... Bueno amigos, este es el bloque de Ciudad Ausente, todo eso que ocurre en la ciudad y usted no se entera, o le ha dado poca bola. Marcela Arellano es la encargada de guiarnos por este laberinto. Buenas noches, vamos a hablar de un tema que generó bastante polémica, que también fue bastante ninguneado, por lo que fueron la mayoría de los medios. El 7 de junio, un nene de 5 años, llamado Agustín Marrero, fue asesinado presuntamente por sus padrastros, fue asesinado a golpes. El nene concurría a un jardín de infantes de flores. La decisión del Ministerio de Educación porteño, ¿cuál fue? Desplazar de su cargo a la maestra y a la directora del jardín, a la maestra de Agustín y a la directora, ¿no? Una decisión bastante arbitraria. El motivo, bueno, determinar si ellas denunciaron señales de abuso, de maltrato de los padres, del padrastro y de la madre, hacia el nene. Toda la comunidad educativa se movilizó, padres, alumnos, maestros, también están apoyados por el gremio UTE, que es el sindicato que los nuclea, en repudio y para pedir la reincorporación de estas maestras. Las maestras es Alejandra Bellini, que estaba a cargo de la salita donde concurría el nene, en el jardín de infantes número 2, distrito escolar 12, y la directora es Elsa Vinkova. Les abrieron un sumario para determinar si cumplieron con el protocolo de denunciar los malos tratos. También, bueno, los padres argumentan que las maestras se manejaron dentro de las posibilidades que tenían. Tenemos un audio donde habla una de las mamás y donde nos habla una psicopedagoga, explicando un poco la situación y el caso. Vayamos al primer audio, entonces. Tenemos un jardín haciendo un duelo, chicos sufriendo la pérdida de un compañerito, a la que ahora se viene a sumar una decisión completamente arbitraria e injustificada de separar a las docentes y a la directora de su cargo mientras se hace una investigación. Nunca pensaron en los chicos cuando tomaron esa decisión. Además, no se hicieron eco de todos los pedidos y de toda la Junta Disciplinar que dijo que no era necesario apartar de su cargo a las docentes, porque no obstruían en nada a la investigación, lo único que hacen es lastimarnos. Quieren tomar una decisión para que parezca que tomaron una decisión y las decisiones son estructurales, faltan gabinetes pedagógicos, hay un sistema completamente desbordado. Hay un sistema completamente desbordado. El protocolo es el manual rápido de qué hacer en las emergencias, que tiene que estar perfectamente funcionando y esto tiene que funcionar las 24 horas. Y la verdad que uno mira con desolación ahora lo más dramático, la muerte de un chico. Dos maestras como si fueran las responsables de toda esta cuestión y la desbastación que hay en la protección de los derechos en los barrios más vulnerables. Han hecho un camino muy simplificador, que es, muerto un niño, quien lo vio por última vez, las maestras o quienes estaban, la culpa es de las maestras. Si eso sirve para quedarse tranquilos, yo digo, estamos mintiéndonos todos. Bueno, haciendo caso un poco a la lógica mediática, no, porque todos recordamos el hecho, ahora no sabemos lo que pasa detrás del hecho, independientemente de la víctima y del alrededor de la víctima. Sí, vamos a aclarar que el nene es un nene que empezó nuevo el colegio, estuvo en el establecimiento solo 28 días, empezó a cursar tarde luego de que la familia tuviera problemas con la inscripción online. Tuvieron solo un par de entrevistas con la madre. ¿Por qué aparte? Detectaron que el nene venía golpeado en dos oportunidades, con un moretón en el pómulo, un chillón en la frente y en otra oportunidad con pérdida de dos piezas dentales. La madre, que está procesada, presentó en todas las oportunidades certificados médicos, argumentando que el nene en una oportunidad se cayó en la bañadera y que los dientes se le habían caído propio, o sea, natural de su edad. Presentó certificados médicos avalando lo que decía, ¿sí? Hay actas sobre estos certificados, están en la causa. El tema es otro. Vos tenés en este momento 300 casos de abusos que se denuncian por semana y tenés un vaciamiento terrible, un sistema que no da abasto. La gente que está en estos gabinetes de psicopedados no es tanta para cubrir tantos casos de maltrato. Hubo un recorte. Hubo un recorte de presupuesto. Le sacaron guita y andás a ver dónde la metieron. Es que a eso voy. Son cosas que no se conocen. Es detrás del hecho, detrás de la noticia. De hecho, realizaron un paro hace unas tres semanas atrás aproximadamente, el cual fue totalmente ninguneado. Clarín lo sacó. No me acuerdo exactamente el titular, pero era algo así como que hacen paro por cualquier cosa. A todo esto también hicieron cortes de calle. Desde el sindicato están preparando una presentación legal porque es una medida totalmente arbitraria. O sea, ellos lo que están de acuerdo es que se realice un sumario, se realice una investigación, pero sin separar del cargo, sin desplazar a las maestras. Porque aparte vos pensá, son nenes de 5 años de jardín de infantes. ¿Cómo le explicás a un pibe de esa edad que el amiguito se murió y que no solo se murió, sino que fue asesinado a golpes por el padrastro, por la familia? A eso agregale que la persona que los tiene que contener a diario, que está, tanto como la familia, porque están 4 o 5 horas dentro del jardín, también es desplazada. Complicado. Como dice la mujer en el primer audio, la verdad que no pensaron mucho en los chicos. No, pero además esta lógica de, que es una discusión de larga data, esta de atribuirle al docente facultades que no son propias de un docente. Y a veces justamente no se mide esto y en función de la lógica mediática se termina condenando a los que o no tienen nada que ver o tienen una responsabilidad mínima alrededor de lo que es una responsabilidad mayor, que tiene que ver, básico, en última instancia todo es económico, no es decir a alguien, y sí, es que no hay presupuesto, no hay docentes, no hay preparación, digamos, el sistema no está preparado para tal cantidad de gente y tal cantidad de problemas derivados de una cuestión económica que son problemas sociales y que nadie tiene en cuenta a la hora de análisis de una noticia. Ahora dos cosas, primero el hilo se cortó, obviamente, o se está cortando por lo más delgado. Después, esta cuestión de separar a los docentes, ¿eso se justificaría si los docentes, la directora y la maestra son un riesgo para los alumnos? Que en este caso está claro que no. Y otra ya yendo más a la cuestión política. ¿A Macri los separaron de ser jefe de gobierno mientras estaba procesado? No. De ninguna manera. No, no, no. ¿Por qué están haciendo con el sumario, los están separando los docentes? Y si es un peligro. Que Macri es un peligro está clarísimo. Es que ellas mismas lo dicen, lo que vos decís. Ahora vamos a escuchar un audio en el que habla la maestra. Ella dice, nosotras no somos ni psicólogas, ni detectives privados, ni abogados. Ese rol no lo tenemos que ocupar. No, no son responsables. No son un peligro, digamos, para los chicos. Al contrario, son el elemento que los contiene cuando los niños están educando. Es que más allá de eso, ¿culpables o no? A ver... El culpable es el hijo de puta que lo mató. O sea, obviamente, al margen de eso, tiene que haber un proceso, una investigación y demás. O sea, la separación per se de alguien así, sin ningún tipo de fundamento, es lo que hay que discutir. Porque si no es, en función no. O sea, digo, la justicia se maneja en términos mediáticos, ¿no? Y discutíamos esto hace un par de programas, en realidad hace muchos programas, porque estoy hablando del año pasado, cuando se discutía cuestiones del código penal. Sí. ¿No? A ciertas reformas al código penal, donde supuestamente había casos, una de las reformas eran los casos que tuvieran cierta trascendencia pública y van a tener como una consideración mejor, y lo estoy diciendo de mala manera, pero... Sí, sí, pero se entiende. ...más o menos iba dirigido a esto. Y eso hoy, ¿no? El poder de los medios a la hora de analizar un hecho de estas características. Y además que no es un hecho individual, no es un hecho singular, es un hecho que se reproduce permanentemente en diferentes lugares. Y además, volviendo al tema de si son peligrosas las maestras o no para estos chicos, ponele que ellas están mintiendo. Que en realidad lo vieron golpeado y no hicieron nada. O sea, lo vieron golpeado, hablaron con la madre del chico, la madre presentó certificados médicos, hay que ver quién es el médico que firmó eso también. O sea, hay un montón de cuestiones que avalan, que están en la causa. La maestra nos explica en el segundo audio, la vamos a escuchar, a Alejandra Bellini, a ver qué tiene para decir. A ver. La mamá justificó y el miende mismo dijo que se había caído jugando en la bañadera. Y en todos los casos, la madre labró actas explicando y refirió situaciones de juego en donde se cayó el niño. Y fueron estos tres episodios. No hubo otros, como quieren poner en boca de nosotras. Solo fueron estos tres episodios en donde la mamá siempre justificó y en realidad no se eleva ningún protocolo porque no hubo en ningún momento presunción de que tuviera una situación familiar violenta. Figuran en la causa. Los certificados médicos están, las actas correspondientes labradas por la mamá están. Y nosotros seguimos lo que debía seguirse porque en realidad el niño jamás dio evidencias de una situación conflictiva en su domicilio. Ahora es un poco esto, ¿no? Estamos en los tiempos de la Orde Iracunda. Ha pasado con Axel, ¿no? Con el ingeniero... Bloomberg. Con Bloomberg, con Axel Bloomberg. Cuando esta Orde Iracunda planteaba leyes ya, cosas por el estilo. Se han aprobado leyes que no han servido absolutamente para nada, digo. Salvando la diferencia. La llaman las leyes Bloomberg. Pero a eso voy. De repente, buscar responsables rápido ante una situación que es inmediata. De vuelta, hablando de las medias, ¿no? Claro, la cosa es encontrar a alguien y no importa si es culpable o no. El primero que aparezca, bueno, no sirve. Los docentes y papás y desde el sindicato, desde UTE, siguen reclamando una política de Estado que destine más presupuesto para los equipos interdisciplinarios que tienen que estar. Porque, lamentablemente, existen casos de violencia familiar. Hay muchos más de lo que uno cree. Y tienen que estar estos equipos. Porque, además, los docentes están para enseñarles a los alumnos y para contenerlos. Y para inculcarles valores, si querés. Pero ya más no se puede. Más que nada por la situación que está viviendo la educación pública en lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, el lunes, ayer fue el lunes, hubo un intento del Ministerio de cubrir, creo que fue un tercer intento, de cubrir el cargo de la directora desplazada. Segundo o tercer intento, ya que va, convocó ayer a un acto público para cubrir diferentes cargos y lo único que no se tomó fue ese. O sea, fracasó el intento del Ministerio. Fracasó en repudio y solidaridad. Nadie lo quiso agarrar. Lo cual está perfecto. Sí, y da lugar a que el Ministerio también ponga a la gente que le parezca. Ponga gente, sí, de ellos. Pero bueno, por el momento no. Este jueves a las cinco y media de la tarde en Avellaneda 2555 se va a hacer una asamblea abierta y pública para todos los que quieran ir a interiorizarse y a ver qué se puede seguir haciendo. Por ahora es eso. Y la presentación legal que está en curso. Y hablando, bueno, de esta cuestión de desenterrar las cosas que pasan, de sacarlas a la luz, vamos con Sass de Terre. De Terre. De Terre. De Terre. Que en francés es algo así como desentierra, justamente. A ver. A ver.